Muchos se preguntan cuál pudiera ser la clave del éxito. Para mí, la clave del éxito se basa en la constancia, en la disciplina, en la motivación. Pero sobre todo, es en el amor que tú das en ese trabajo. Es decir, la pasión. La clave del éxito se basa en la constancia, en la clave del éxito se basa en la clave del éxito.